La vía principal de ingreso al municipio de Montebello quedó al borde del cierre total por los múltiples derrumbes y pérdidas de banca. Los transportadores manifiestan retrasos en sus rutas. Esta vía también comunica el oriente con el suroeste antioqueño. La administración municipal declaró la urgencia manifiesta para agilizar recursos. Igualmente la afectación de la vía es muy grave por cuanto tenemos afectación de la banca en varios sitios. Ya nos comunicamos con la Secretaría de Infraestructura, con el DAPAR, para que nos realicen una visita y determinen las acciones que hay que tomar al respecto. El censo inicial de afectaciones a viviendas arroja un resultado de cinco viviendas con afectaciones estructurales, según el Informe de Gestión del Riesgo. Las viviendas se encuentran afectadas principalmente en sus estructuras, los derrumbes afectaron muros de las viviendas. Pero apenas hoy nos dimos cuenta la magnitud del desastre. Hoy se logró abrir paso provisional por la vía, pero si las lluvias continúan, podría haber más cierres en las próximas horas.